Ecuador se prepara para otro acontecimiento mundial, la visita del Papa Francisco a Ecuador, Bolivia y Paraguay. Hay que tomar en cuenta que Ecuador es el primer país de América que recibe al Papa Francisco en visita oficial. Hace 30 años le correspondió cubrir la llegada de Juan Pablo II y ahora nos preparamos para una nueva oportunidad. Será otra gran cobertura de Ecuavisa, sin duda.